Es así cabrón, tranquilo, tranquilo cabrón, pero hay que ganar, no hay otra Hace su debut como entrenador en el Estadio Azteca Nunca me había saludado tanta gente morena Damos y caballeros, con ustedes el mejor equipo del mundo, el que tiene más peluche de desluches Peluche Caligari Venga, venga cabrones, ya estamos aquí, vamos a saludar al pinche profe ¿Cómo te sientes Angelito? Excelente, excelente carajo, aquí están en el Monumental Estadio Azteca, aquí con el mismísimo ¿Cuándo fue la última vez que jugaste un partido oficial? En el 2020 ¿Metiste gol? Claro A huevo güey Y hoy hace su debut como entrenador en el Estadio Azteca Efectivamente y de aquí para adelante, para el Real cabrón A huevo güey, felicidades cabrón Gracias güey ¡Panolitos! Ya les dije que se diviertan, que ganan chunga, pues no hay otra Tenemos aquí la leyenda, el mejor gol de la historia de los mundiales, Manuel Negrete ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contento de estar aquí con tu equipo Y estoy en el vestidor, están muy motivados Y les dije que se diviertan y que jueguen al fútbol Tienen un equipo contrario que dé respeto, pero hay que ganar No hay otra, a huevo Como tú dices, a huevo hay que ganar ¿Cuántos te chingas hoy? El mejor pressi ¡Dos! A huevo, dos, dos, dos Nuestro pinche goleador de mierda ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cuántos vas a meter hoy? Dos Eso El pinche padeta, huevo ¿Hace cuánto que no juegas en un partido oficial aquí? Como siete años No mames, ¿Cuántos vas a meter? Dos A huevo Vamos a ganar hoy cabrón ¿Te pusiste los de la suerte? Platica la historia de tus pinches zapatos Me lo regaló un vagabundo Iba en la calle, se llama Alex Montiel y ya Me lo regaló ¿A qué edad te lo regaló? A los dieciséis No mames, tú me los tienes pinche ¿Qué tal? Travesaño de la muerte Este será el primer partido para muchos en el estadio azteca Y hay como tres o cuatro que regresan después de haberse retirado ¿A la izquierda? ¡Y entra izquierda! ¿Por? Seis contra seis Seis contra seis Veamos, marcador cero cero Están esperando a ambos Está esperando más el equipo de Pío Hay que recordar que llegaron hace como dos días, ¿no? Sí, sí, sí El jet lag no sé si afecta tanto No sé si les afecta el nerviosismo Le quiero desear lo mejor al peluche Muchas gracias por la oportunidad de pisar por primera vez la cancha del estadio azteca El resultado que esperábamos no fue, pero estamos aquí Que es lo que vale De corazón, muchas gracias Que Dios me los bendiga a todos los jugadores, a los presidentes A mi papá el montiel, a mi papá el otro montiel, buena vibra Cámara Mira, yo soy un dios Y a mí me parece una pendejada eso de la altura Pero, ¿qué tanto afecta a los españoles que vienen de otro continente a jugar con un ritmo cabrón aquí? Yo creo que, a ver, no son atletas así de alto rendimiento tal cual Pero sí están cerca de Entonces, afecta, claro que les afecta Y todos nosotros jugamos en Ciudad de México, claro que nos beneficia Entonces, eso puede ser También la otra es que ellos, ve la edad que tienen O sea, la gran mayoría deben de estar arriba de los 24, 25, ¿no? Digo, vamos a ver cómo se desarrolla el partido Pero lo que sabemos es que, pues, como es un partido amistoso Van a jugar todos nuestros jugadores Y prácticamente un tiempo y un timbo Correcto Ahí está el Furby, ahí está el Furby ¡Eh! ¡No mames! ¡Tarjeta! ¡Tarjeta, carajo! ¡Se va solo! ¡Le está haciendo las dos piernas atrás! ¡No mames, güey! ¡Cabrón! ¿Qué te pasa, güey? ¡Cabrón! ¿Y la tarjeta qué, güey? Estamos aquí en el Estadio Azteca Aquí con el equipo de Lucha Caligari Estamos en el vestidor Nada más diciéndole a los jóvenes que se diviertan Que jueguen al fútbol y que ganen Porque tienen toda la oportunidad Están entre un gran escenario que es el Estadio Azteca Y hoy tenemos todo para ganar ¡Un abrazo! Ojalá te pinche empatea ahorita hasta huesa a ti, pendejo Sí, tú Sí, a ver que lo patea hacia huesa Que platicábamos En la que Mar cruzas Bien, bien, bien Jugada prefabricada Tiro de esquina Ahí está el gol, ahí está el gol ¡Ándale! ¡Qué pedo! ¡GOOOOOOL! El Peluche El Peluche ¡El peluche! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una, dos, tres, cabal! ¡Un chingo de patadas! ¡Ey! ¡Pues claro, güey! Ese... Ese ni da falta, güey. Las evidentes no las marcan, las que son nacidas. Esa falta era la del burgui y la primera roja, güey. No van a molestar, no. Tranquilos, tranquilos, no pasa nada. No pasa nada. Lo movió, lo movió. Sí. Ya con eso se hizo tantito más ángulo. Quique Esqueda. ¡Pum! ¡Hola, verga! ¡Hola! 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 ¡Vámonos, güey, tron! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No! 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 ¡Furby! Comenzamos uno contra uno. Comenzamos uno contra uno. ¡Furby! El de España no quiere saber nada. Le cede la iniciativa a Furby, que prepara. ¡A punta! ¡Gol! 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 ¡¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo escuches! No, eso ya salió. Se salió de la rata. En la línea, ya sabes. Eso. ¡гор! ¡Gol! 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 ¡4-0! ¡4-0! ¡4-0! ¡4-0! ¡4-0! ¡4-0! ¡4-0! ¡4-0! ¡4-0! ¿Cómo ves, Pérez? Bien, vamos ganando 4-0 después de muchas vueltas a la vida. ¡Vaya, vaya! Pero es como cuando te cae caca de pájaro. Es de buena suerte. ¡4-0! ¡4-0! ¡4-0! ¡4-0! ¡4-0! ¡Va a falta que nos metan los otros 4, Pedro! ¡4-0! Es así, cabrón. Tranquilo, tranquilo, cabrón. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡2-0! ¡4-0! 10! ¡1-2-3-4-0! ¡5-0! ¡5-0! No mames, no mames Cállese, ¿por qué haces pleito? Le pegó tu jugador, le pegó tu jugador Le pegó tu jugador, le pegó tu jugador Le pegó tu jugador La Copa Abuse va a ser nuestra Copa Abuse Copa aficionados de verdad No mames, el cristiano donando Güey, ¿esto es de la Azteca? ¿Esto es de la Azteca, no lo conocías? Sí, güey, algo super Bueno, la Rivers dijo que ya comienza la remontada Ya comienzan desde hace rato 4-0 Ya, güey, ¿la remontada de quién o cómo? La remontada de Berri La Rivers, prepara, apunta La voló La voló Producción, prepara Apunta El niño de oro El niño de oro Qué chingada Gracias, gracias Nunca me había saludo tanta gente morena La verdad es que era mucha humillación para la Rivers y para la producción Por eso quisimos fallarlo, para que no se sintieran mal Sí, güey, la verdad es que fue eso No que estamos bien pinches pendejos, güey La humildad que tenemos no tiene límite, la verdad Si algo se nos caracteriza a ti y a mí es ser humildes Eso sí, güey Porque es momento de presentar a los hermanos más famosos de nuestra liga Puro veneno y humor El escorpión dorado El escorpión dorado y whatever Ángel Reina para hacer el 5 a 0 Ángel Reina dice Para la gente que pregunta ¿Quién es ese que va a entrar? Es Alindum, güey Pero ya se recuperó ahorita Justamente cuando nos avisaron que iban a ver un partido amistoso Dijo Ay, güey, como que ya no me está doliendo tanto, güey Tiene todo el torneo lesionado Ya se recuperó, pero no está en ritmo con nadie, güey Pero hoy, como es un partido amistoso Podemos probar Güey, nuestro promedio de estatura es 1'50 Ahorita Ya la agarra al hindú Para retiene Retrasa, mano ¡Mano! ¡Está en las 3, caro aplauso! Güey, si hubieras metido ese pinche penal, güey Pero es que para las libres, pobrecita, güey ¡Y acabó! ¡Unava! ¡Vamos de Lucha Caligari! ¡Tú eres la alegría de mi corazón! ¡Vamos de Lucha Caligari! Este día te quiero ver campeón Yo ya quiero que llegue este fin de semana para verte en el campo Y yo desde la grada alentarte con mi alma, tu dar todo en la cancha y meter gol ¡Peluche! 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 El Caligari es más que un sentimiento, yo te quiero con el alma y con todas mis ganas Te quiero ver dar la vuelta, ganar para poder salir campeón Vamos, no me puedes fallar En las buenas y en las malas Vamos, ¡Peluche! 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 Vamos, ¡Peluche! 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 Tú eres la alegría de mi corazón Vamos, ¡Peluche! 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 Este día